Buenos días, gracias a todos por venir. Hoy estamos aquí para presentar el primer proyecto de movilidad europea, junto con el Ayuntamiento y la Delegación de Juventud de Puente Genil, que es para Palma de Río, al igual que para la provincia, para Andalucía, incluso a nivel europeo, o sea, pasando ya de nivel nacional, es uno de los referentes, como he dicho ya, a nivel europeo en cuanto a movilidad internacional de jóvenes en proyectos europeos. Este proyecto que presentamos hoy aquí con el concejal de Puente Genil, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús, es un proyecto que se llama Selling Through Cultures, es un proyecto que engloba los conocimientos para jóvenes, tanto en derechos humanos, solidaridad, interculturalidad, y se presenta para jóvenes de entre 18 hasta 25 años. Bueno, tendrá lugar en la ciudad de Orbelte, una localidad pequeñita del norte de Holanda, muy bonita, y bueno, las inscripciones se abrieron el 12 de agosto y estarán abiertas hasta hoy, a las 2 de la tarde, hoy día 23 de agosto. Y bueno, el perfil requerido de los jóvenes que buscamos son jóvenes que sean capaces de comunicarse en inglés, jóvenes que tengan ganas de trabajar en equipo, jóvenes con la mente abierta, que quieran aprender sobre otras culturas de otros países, jóvenes que no tengan miedo a salir de casa, y sin duda, pues desde el Ayuntamiento de Palma de Río, y al igual que estoy segura que desde el Ayuntamiento de Puente Genil, con este tipo de proyectos, lo que se busca es darle a los jóvenes y a las jóvenes de los municipios la posibilidad de salir fuera de España, de ver más allá, de conocer y mejorar sus actitudes en idiomas, de conocer otras culturas, de saber cómo son los jóvenes, cómo son los países, relacionarse con ellos y darse cuenta de que el mundo es muy grande y que hay muchas posibilidades fuera de España, hay muchas culturas interesantes por conocer. Y nada, de nuevo, darle muchísimas gracias al Ayuntamiento de Puente Genil, y en concreto a su concejal de Juventud, por darnos esta oportunidad al Ayuntamiento de Palma de Río, que estamos iniciándonos en estos proyectos de Erasmus Plus, por estar siempre para echarnos un cable y resolver nuestras dudas, y por haber querido contar con nosotros para este proyecto. Pues, darle las gracias a Ana, a la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Palma de Río. La verdad que tengo que decir que para nosotros y para el Ayuntamiento de Puente Genil es todo un honor poder compartir este proyecto con el Ayuntamiento de Palma de Río, un ayuntamiento que lleva ya bastantes años trabajando muy bien y siendo un referente en cuanto a las políticas de juventud, y ya no me refiero solo en el ámbito provincial, sino también en el regional y, por qué no, también en el nacional. Y no hay nada más que ver este maravilloso espacio joven o la cantidad de actividades que a lo largo del año y tan variadas que presenta y pone a disposición de todos los jóvenes de la localidad. Siendo un claro ejemplo de una apuesta clara y decidida en lo que es el área de juventud y que no es tan común en otros ayuntamientos. Presentamos este proyecto que, como ha comentado mi compañera Ana, se llama Navegando entre Cultura, un proyecto basado en la temática de los derechos humanos y donde se van a trabajar valores como son la solidaridad, el respeto entre cultura y la sensibilización e integración de los inmigrantes. Y es que lo que entendemos es que en un mundo globalizado como en el que vivimos hay que crear oportunidades para los jóvenes para que puedan conocer otras experiencias, otras culturas y también adquirir competencias en idiomas. Pienso que en tiempos de crisis lo mejor es compartir recursos entre ayuntamientos y aprender el uno del otro y de cara al futuro es muy interesante esta asociación estratégica que hemos creado aquí en el centro de Andalucía entre dos ayuntamientos que funcionan muy bien y que tienen como referente y que trabajan muy bien el área de juventud. Y de cara al futuro veo que sí podemos aspirar a proyectos de mayor envergadura y mucho más ambiciosos aportando cada uno lo mejor de nosotros. Tengo que decir que es muy fácil trabajar con el Ayuntamiento de Palma del Río porque la verdad que tiene muchas ganas e ilusión de cambiar la realidad de los jóvenes como lleva durante tantos años haciendo. Así que me gustaría, ya que lo tengo aquí, pues darle la enhorabuena al alcalde y a la concejala de Juventud por ese trabajo y por todo lo que hacen. Pues Jesús, somos nosotros los que tenemos que agradecer tu trabajo, tu colaboración y tu puesta a disposición para este proyecto que creo que es muy interesante y que además Ana, como concejala del Ayuntamiento de Palma del Río lo acoge siempre con tanta ilusión y tanta gana de hacer cosas. Yo, decir que el Ayuntamiento de Puente Genil es un ayuntamiento que lleva ya bastante tiempo trabajando los temas de juventud relacionados con la parte internacional y sobre todo con proyectos europeos. Prácticamente son casi cinco años los que se llevan trabajando y la verdad es que a nosotros nos interesa mucho aprender del trabajo y la apuesta que están haciendo en estos proyectos europeos. Por nuestra parte estamos dispuestos a colaborar, desde luego. También a presentar un proyecto de forma conjunta como este tema y además en cuestiones que son de fomento de valores de solidaridad y valores tan importantes de conocimiento de otras culturas que entendemos que desde la juventud es de donde se deben de trabajar esa idea, esos nuevos planteamientos para conseguir al fin y al cabo una sociedad en su conjunto, que sea la sociedad más solidaria y sea más justa. Y entendiendo que Puente Genil, en conjunto como sociedad, es una sociedad muy dinámica, con muchas ganas siempre de trabajar desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista social, cultural, deportivo, a todos los niveles, tiene una capacidad de iniciativa muy importante en lo que es toda la sociedad pontanesa o pontana y desde luego su ayuntamiento bien coordinado, con un buen equipo de gobierno también, como Esteban, su alcalde, pues realmente están haciendo un trabajo extraordinario en esa línea de colaboración, ya que nos unen muchas cosas, entre otras cosas el río Genil, que nos une mucho y que agua abajo, palma del río, pues disfruta también de ese magnífico río de Puente Genil y la verdad es que entendemos que se puede llevar a cabo un buen proyecto. Aquí hay un espacio que realmente hay que llenarlo de vida, hay que rellenarlo como se está haciendo y no solamente el espacio, ya definimos el espacio, el espacio joven creativo de ocio y de formación, lo diseñamos como un lugar de encuentro, como un lugar donde se trabaje, pero también de un lugar de proyección, donde se proyecte hacia el resto de la sociedad palmeña una serie de actividades a todo el conjunto de la ciudad, pero también como elemento dinámico que seamos capaces de captar las ideas y los planteamientos que se hacen desde la juventud. Los jóvenes se tienen una mentalidad más internacional y desde luego ya este concepto es algo que ya va intrínseco en esta generación de juventud y por tanto tienen que asumirse como una cosa muy cotidiana, muy normalizada. Desde ese planteamiento y desde este espacio queremos ampliar esta oferta y estas perspectivas también que puedan tener los jóvenes y afortunadamente contamos con la alianza del Ayuntamiento de Puente Genil y de un concejal como es Jesús que lleva tiempo trabajando los temas de juventud desde esa perspectiva también europea y que por supuesto ahí vamos a encontrar un lugar de encuentro y de trabajo común entre ambos ayuntamientos. Y nada, pues quedamos a vuestra disposición porque seguro que el proyecto va a ser exitoso y va a ser muy enriquecedor tanto para la juventud palmeña como para la juventud pontanesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!